Vi a tu mamá saliendo. Hagámoslo. Hanna. Hanna. ¿Qué fue lo que obtuvo? No lo sé, pero no durmió toda la noche. No esperábamos que descifrar archivos del teléfono de A fuera tan sencillo. ¿Sigue preguntándote quién es el teléfono? Siempre que puede y todavía sigo mintiéndole. Ahora que sabemos que no fue Lucas, le ha puesto al oficier Garrett en el invernadero con el teléfono. ¿Pero Hanna terminó con Garrett? Sí, después del invernadero. El punto es que Caleb sigue preguntando sobre esto. Y no es seguro que sepa las respuestas. Tengo que decirle que pare. Hasta que revisemos esto. Acércate. Sé que quieres besarme. ¿Esto es todo lo que Caleb pudo conseguir? Esperen. Es la casa de Ali. Es su habitación. ¿Y qué está haciendo Ian ahí? ¿Qué hace con esa cámara? Ay, por Dios, la está ocultando. La grabó en secreto. Esperen, ¿grabando qué? Oye. ¿Qué hace Garrett y Jenna en su habitación? ¿Una excursión del club N.A.T.? Ian y Garrett son los miembros fundadores. Lo único que falta es... Y Jason está desmayado. Si cervezas y marihuana te hacen eso. ¿Por qué la llamada de emergencia? Acabo de ver a Allison. Quise convencerla de entregarnos los videos, pero no lo conseguí. ¿Eso fue lo único que no quiso darte? Cállate, Jenna. Oye, esto es culpa tuya, Ian. Sabía que irías demasiado lejos y esos videos nos perjudicarían. Por eso me salí de este maldito club. Sí, claro. Pues bienvenido de nuevo. Ahora ayúdame antes de que venga esa perra. ¿Y Caleb ya vio esto? Sí, no podía haberlo sacado del teléfono sin verlo. Ahora entienden por qué me asusta. Pero mientras más cerca estamos de averiguar lo que pasó... Más cerca está Caleb de aparecer en la lista negra de A. Él o ella se ha metido en todas nuestras relaciones. Toby, Ezra, Samara... Miren. Encontré algo. ¿Qué cosa? Es solo una caja vieja. Qué extraño. La caja que Jason me dio. Olvídenlo. Caleb queda fuera. Pero... ¿Esto qué significa? En caso de que hubiera dudas, el club N.A.T., con Jenna incluida, estaba en Roswood. En la habitación de Allison. La noche que mataron a alguien. La noche que mataron a alguien.